Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de Sol. Muchas gracias por estar aquí. Miren, hoy en este video voy a compartirles estos deliciosos tamales de rajas con queso, con su salsita de jitomate y fácil de prepararlos, les va a encantar, se los recomiendo. Bueno, ¿qué les parece estos tamales para ahora que ya se acercan las fiestas de Zambrina o para ahora en Día de los Muertos? Ahora en Día de Muertos, también vienen perfectos. Los invito a que me acompañen a prepararlos. Enseguida les digo los ingredientes. Aquí tengo nueve chiles verdes, chiles de California verde, para hacer nuestros tamales de rajas con queso. Lo que voy a hacer, ya están lavados, lo que voy a hacer es asarlos, ya sea en el sartén, en el comal, donde se les haga más fácil o directo en las flamas, en el fuego, en la llama. Aquí tengo jitomates que también, que ya están bien lavaditos. Tengo nueve jitomates, cuatro chiles serranos, dos dientes de ajo, media cebolla y también aquí tengo queso, queso mozzarella. Pueden usar también queso, queso fresco. Y conforme vaya yo ahí cocinando, les voy a ir diciendo paso a paso. Miren, yo aquí tengo ya mi comal, ya bien caliente. Voy a poner aquí los chiles, que se tienen que asar. Y una vez que se las sabe, les voy a poner en una bolsa, para que suban y se puedan pelar muy bien. Se tienen que asar muy bien por los dos lados. Pues miren, aquí ya estos chiles, ya están, miren, uno ya está, los voy a meter en la bolsa de plástico, en esta bolsa, para que suban. Miren, estos ya están. Me olvidé de decirles que también, este, yo estoy usando este chile, California, es porque no, este, conseguí los chiles poblanos. Pues lo pueden hacer con chile poblano o con chile jalapeño también, que saben muy ricos. Aquí voy a molerle el jitomate, ya está aquí cortado. Vamos a moler. Aquí los dos dientes de ajo. Y los chiles aquí cerrados, que ya están aquí cortados. Lo vamos a moler. Pues miren, aquí ya nuestra salsa de tomate, ya está bien molidita. Ahora vamos a freírla. Calentar dos cucharadas de aceite, que ya está aquí bien calientita. Vamos a agregar aquí nuestra salsa de tomate. Muy bien. Voy a sazonarla con un poco de sal. Le voy a poner ahí media cucharadita de sal. Vamos aquí a revolver, revolvemos, que se integre todo muy bien. Voy a dejar aquí que hierva nuestra salsa. Como ven, no le puse agua a la hora de moler el jitomate. Y miren, salió bastante aguadito. Pues miren, ya nuestra salsa ya está lista. Los dejé aquí hervir, miren. Ya pasaron aquí los 12 minutos. Ya nuestra salsa está lista. Vamos a retirarlos del fuego. Miren, aquí ya están nuestros chiles, miren, ya bien sudados. Ya se pueden pelar muy bien. Y miren. Miren qué fácil. Y lo que voy a hacer es no le voy a... No los voy a enjuagar. Nada más así, miren, le voy a retirar las semillitas. Porque cuando los lavo, antes los lavaba. Ya no, porque este se le va el sabor. Y el saborcito que da de lo quemado, miren, le da un sabor muy rico. Y así. Y lo vamos a... Lo vamos a cortar en pedazos pequeños o en tira, como ustedes gusten. Y así hasta terminar de cortarlos y pelarlos todos. Pues miren, yo aquí puse a calentar en el sartén un poquito de aceite. Voy a freír ahí la cebolla. Miren la cebolla que corté. Corté. Vamos a dejar aquí aquí. Miren, aquí ya la cebolla ya cambió de color. Miren, da un color café marrón. Miren. Esto ya... Ya está. Lo voy a retirar del fuego. Pues miren, yo aquí tengo las hojas de maíz para tamales. Miren, ya están aquí lavaditas. Muy bien. Y aquí tengo agua caliente. Miren, voy a ponerlo aquí en la olla. Para que se vaya remojando. Pues miren, lo que hice fue cambiarlo de olla. Porque estaba muy chica la olla. Miren, y aquí sí ya los cubrí de agua caliente. Vamos a dejarlas ahí. Pues miren, una vez que ya tengamos todo. Nuestra salsa, el chile cortado, las cebollitas y el queso. Que ya está aquí cortado también en tirita. O lo pueden cortar también en cuadritos, en pedacitos pequeños. Ahora vamos a preparar nuestra masa. Pues miren, yo aquí tengo medio kilo de masa. Masa de maíz. Masa de tortilla, de la tortillería. Que sí pude conseguir mi masa. Este se ve así, miren, porque como la metí al congelador. Se ve así como con desmoronaditos, con bolitas. Es medio kilo. Aquí tengo caldo de pollo. Miren. Con caldo de pollo sabe muy rico. Pero si no tienen, le pueden poner agua. Vamos a ir agregándole aquí, poco a poco, el caldo de pollo. Una taza. Le voy a ir agregando poco a poquito, conforme me vaya necesitando. Y vamos aquí a revolver. Que se integre muy bien. Aquí tengo aceite. Es una taza. También le voy a ir agregando. Conforme me vaya pidiendo la masa. Voy a ir agregando el aceite. Lo integramos aquí muy bien. Y vamos a ir agregando poco a poco. Voy a agregarle aquí una cucharada de sal. Y mezclamos. Voy a agregarle el aceite. Yo le estoy poniendo aceite. ¿Ok? Ustedes le pueden poner manteca de puerco. Que normalmente los tamales se hacen con manteca de puerco. A mí me gusta mucho con aceite. O si no, también, si no le gustan, también les pueden poner este, manteca inca. También saben muy ricos. Y seguimos aquí. Lo voy a ponerle un cuarto de cucharadita de bicarbonato. Es un cuarto. Y le voy a poner también un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Royal. Agregamos aquí el polvo de hornear. Un cuarto de cucharadita. Y seguimos aquí mezclando, batiendo. Y agregamos el resto del aceite. Lo quiero bien, bastante, este, grasosito, tamal de rajas. Y agregamos el polvo de hornear. Terminando de agregarle el aceite. Seguimos batiendo hasta que se incorpore muy bien por completo el aceite. Pues miren, yo aquí ya terminé de batir mi masa. Miren, así es como queda. Mmm. Ya la batí un buen rato. Está bien incorporada. Ahora sí. Vamos a hacer nuestros tamales. Miren, así tiene que quedar la masa. O nada más, me olvidé de decirle. Nada más le puse media taza de caldo de pollo. Y una taza de aceite. Ok, miren. Porque si le pongo más caldo va a quedar más, mucho más, este, más aguada. Más, miren, más chiclosa. Chiclosa. Así que esta está perfecta. Ok. Pues ahora vamos a poner aquí la masa. Yo le voy a poner una cucharada. Bien. Llenita. Lo vamos a untar aquí así. Le voy a poner aquí el queso. Yo lo quiero con bastantito queso. Le voy a poner aquí dos cuadritos. Dos tiras. Vamos a ponerle aquí la cebolla. La cebolla también es al gusto, si gustan no ponerle. Vamos a poner ahí el chile picado. Aquí así. Un poquito más. Y encima le vamos a poner aquí nuestra salsita de jitomate. Y qué ricura. Y ahora vamos a envolverlos. Arrollamos así. Aquí así. Y yo lo que voy a hacer es. Presionar aquí. Miren. Que se suba todo para arriba. Se tiró un poquito pero no importa. Miren. Le untamos aquí así. Vamos a ponerle el queso. Voy a ponerle ahí la cebollita. Voy a ponerle ahí la cebollita. El chile. Voy a ponerle. Voy a ponerle la salsa de tomate. Miren que ricura. Y así hasta terminar de hacerlos todos. Miren. Doblamos. Y le empujamos así con la mano. Y doblamos. Miren. Miren. Y llega aquí hasta el ras. No pasa. No tiene que cubrirlo. Que taparlo. Que si no aquí mire. Al ras nada más. Vamos a poner aquí nuestros tamalitos. Acomodarlos. Y así. Vamos a ponerlo así. Pues miren. Yo aquí ya terminé de acomodar mis tamales. Me salieron 20. Los voy a. Lo que voy a hacer es taparlo aquí. Cubrirle con las hojas de. Que me quedaron. Las hojas de maíz. Taparlos así. Y los voy a cubrir con la servilleta. Taparlos muy bien. Ok. Miren. Cubrimos aquí así. Muy bien. Pues miren. Ahora sí los voy a tapar. Vemos la tapa. Los vamos a dejar ahí. Para que se cuezan. Yo los voy a dejar una hora y media. Ok. Y nos vemos en un rato. Pues miren ya mis tamales ya se cocieron. Yo los dejé ahí una hora y media. No pasa nada si los dejan más. Dos horas está bien. Pero yo los dejé aquí hora y media. Vamos. Y nos vamos a servir. Y nos vamos a servir. Y huelen riquísimo. Pues miren así es como quedan nuestros tamales. Nuestros tamales de rajas con queso. Miren. Miren que delicia. Miren como quedan. La salsita. Miren. Están deliciosos. Se los recomiendo. La verdad que vale la pena hacerlos. Son tan ricos. Son tan ricos. Que les va a encantar. No van a arrepentir en hacerlo. Si te gustó esta receta. No olviden darle manita para arriba. Y bienvenido a los nuevos suscriptores. Muchas gracias. Mándenme sus comentarios si les gustó. Y si lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego. Aquí los espero.